Y esta semana París, en Francia, también fue noticia por un temporal de nieve que no se esperaba para esta época del año en el mes de noviembre. Es inusual, sucedió en otros lugares de Europa también. Se trata del temporal caetano que azota a Francia con intensas nevadas y fuertes vientos. Ha causado estragos en estos últimos días dejando un saldo de vuelos cancelados, interrupciones en el transporte terrestre y miles de hogares sin electricidad también. Bien, vemos en imagen la Torre Eiffel, de fondo los turistas, bueno, fue uno de los principales atractivos que también tuvo que cerrar temporalmente lo que es un clásico, el ascenso a la Torre Eiffel, todo lo que está marcado por la base, donde visitan miles y miles de turistas. Es, se calcula, el lugar turístico más visitado en el mundo y también tuvo que cerrar temporalmente por las condiciones meteorológicas. Aquí vemos parte de las calles y algunos monumentos, además en el aeropuerto Yars de Gaulle, el único gran aeropuerto afectado, se canceló el 10% de los vuelos programados en un día entre la 1 de la tarde y las 12 de la noche, tras una solicitud de la Dirección General de Aviación Civil. El tráfico ferroviario, también clave en esta zona europea, se enfrentó a importantes retrasos, lo mismo las rutas, las carreteras, bueno, este es el transporte público, la entrada, una de las tantas al metro, el subte, y la gente desplazándose en autos en medio del temporal que tuvo, además, para el día a día, mucho viento. Hubo retrasos, decíamos, de unos 800 kilómetros de retenciones a nivel nacional por el temporal, 370 de esos kilómetros concentrados en la región de París. Fíjense lo que es la nieve en plena ciudad, imágenes habitualmente de enero, anticipadas, trasladadas al mes de noviembre con este temporal caetano, afectando una parte importante de Francia y especialmente de su capital. Aquí la zona de Montmartre, por ejemplo, cubierta de nieve en estos días de una semana distinta, especial con mucha nieve en París. ¡Gracias!